La comida mexicana es una comida muy buena, está rica la comida. Pero entre todos los platos que hay y que había cuando vivía allí, me gustó más el burrito. Pero no cualquier burrito, el burrito que tenía. Puré de patata con carne picada. Me encantaba, me encantaba. Ahora no podía comer eso, pero en esa época sí, me lo comía. Y yo recuerdo que un hombre, un hombrecito, venía durante el descanso cada día a la fábrica con un carrito. Y solamente tenía el carrito lleno de burritos, pero calientes. Y él pasaba, porque la valla estaba cerrada, siempre cerrada, por seguridad. Y él pasaba los burritos por los huecos de la valla y pasábamos el dinero para pagar. No, no eran muy caros, pero riquísimos. La mejor comida que he comido en México. Y hay mucha comida buena, pero la mejor.